El nuevo secretario nacional anticorrupción, José de la Gasca, aclaró cuestionamientos que en redes sociales le hicieron sobre una posible cercanía profesional en distintos momentos con Alexis Mera, Marcela Aguiñaga y Alberto March. El funcionario además presentó una herramienta de alerta anticorrupción que estará disponible para denuncias ciudadanas. En su primera declaración pública como secretario nacional anticorrupción, José de la Gasca anunció que esta entidad luchará para recuperar el dinero producto de la corrupción. Que esos dineros que están en sentencia no se queden en papel escrito, no se queden inscritos en piedra, sino que regrese ese dinero a las arcas del Estado. Sin embargo, recordó que es necesario que se transiten los procesos judiciales y el dinero puede ser recuperado una vez que en el caso exista sentencia ejecutoriada. Se necesita que Fiscalía, Procuraduría, Inmobiliar, entre otras instituciones, hagan la parte que les compete. Además dice que el organismo apunta hacia la prevención y por eso, además de la implementación de normas ISO antisoborno, plantean una herramienta de alerta en casos de corrupción. Hemos puesto entonces al servicio de la ciudadanía a través de nuestra página web lo que hemos denominado el formulario de alerta de actos de corrupción. Esta se encuentra ya en la página web de la Secretaría Nacional Anticorrupción. Y además José de la Gasca respondió a cuestionamientos que sobre su nombramiento se habían hecho en redes sociales, como por ejemplo que trabajó en el estudio jurídico de Alexis Mera, que trabajó junto con la asambleísta, correísta Marcela Guiñaga, o que fue cercano a Alberto March, procesado por lavado de activos en exportación de oro. Fui contratado por el estudio jurídico, la persona jurídica del estudio Romero Menéndez, donde además de Alexis Mera hay otros profesionales de renombre, y ese estudio me contrató para hacer una gestión concreta. A eso se resume mi participación. Yo fui consultor externo de la Asamblea Nacional para la Elaboración de COIP. Mi trabajo duró un mes y medio. Sobre el tema March, yo no he sido abogado de Alberto March. Acompañé en una audiencia a uno de sus hermanos y hasta ahí llegó mi participación. Lleva una semana a cargo de esta secretaría y asegura que continuará el seguimiento de las investigaciones anticorrupción. En Quito, Meregracia, costa 24 horas.